Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Los pueblos que han decidido luchar por su libertad Y mantener la libertad alcanzada No se pueden dejar intimidar por eso Y juntos Construiremos La nueva vida Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Con soles de primavera Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Vienes quemando la brisa A ti se queda la curtaina La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che Guevara si sbaglió, non si sbaglió. Non lo so. Non lo so e credo che in fondo non mi importa. So che non gli rifacciano di essersi sbagliati. Non le reprociano anche se si è equivocato. E nel fondo... Fondamentalmente il CEA commesso un errore imperdonabile. Un peccato che non si perdona. Ha fatto quello che ha detto e ha detto quello che ha pensato. Imperdonabile. La guerra era la paz del futuro. Non lo so. Gracias por ver el video.